El avaro y su oro Érase una vez un hombre avaro que solía esconder su oro al pie de un árbol en su jardín. Pero cada semana acostumbraba regresar a desenterrarlo y regodearse con sus riquezas. Un ladrón que se había percatado de esto fue a desenterrar el oro y huyó con él. Cuando el avaro regresó a regodearse con su tesoro, lo único que encontró fue un agujero vacío. Se tiró los cabellos e hizo tal escándalo que todos los vecinos llegaron a verlo y les contó cómo solía ir ahí a visitar su oro. ¿Alguna vez usaste algo de ese oro? Preguntó uno de ellos. ¡No! Dijo él. ¡Sólo venía a observarlo! Entonces ven de nuevo y observa el agujero, dijo el vecino. Para ti será lo mismo. Las riquezas sin utilidad bien podrían no existir. Los dos amigos y el oso. Dos chicos paseaban juntos por un bosque cuando un oso salió corriendo hacia ellos. Uno de los chicos que iba al frente se hació de la rama de un árbol y se ocultó entre las hojas. El otro, al verse indefenso, no se le ocurrió otra cosa que tirarse cual tabla de bruces contra el suelo. El oso, al acercarse a él, acercó su hocico a su oído y olió y olió. Pero al final, lanzando un gruñido, agitó la cabeza y se retiró, puesto que los osos nunca comen carne muerta. Luego, el chico en el árbol bajó con su amigo y riendo se le preguntó, ¿qué fue lo que te susurró el señor oso? Me dijo, dijo el otro chico, no es tu amigo el que te abandona ante el menor peligro. Un cuervo medio muerto de sed encontró un cántaro que en algún momento había estado lleno de agua. Metió su pico enseguida en la boca del cántaro y descubrió que quedaba muy poca agua en él y que no lograba llegar hasta el nivel donde ésta se encontraba. Lo intentó y lo intentó y al final tuvo que darse por vencido. Entonces, se le ocurrió una idea. Tomó un guijarro y lo arrojó al interior del cántaro. Luego, tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro. Luego, tomó otro guijarro y lo arrojó al interior del cántaro. Al fin, al fin, vio que el agua se encontraba más cerca de él y después de arrojar unos cuantos guijarros, pudo calmar su sed y salvar su vida. Ahora, poco a poco, se alcanza la meta. Ricitos de oro y los tres osos Existió una vez una niña llamada Ricitos de oro. Tenía el cabello dorado. Un día, salió a jugar al bosque. Se encontró con una linda cabaña y llamó a la puerta. Como nadie le abriera, abrió la puerta y decidió entrar. Pero en la mesa de la cocina... Pero en la mesa de la cocina, Ricitos de oro vio tres tazones de avena. Ricitos de oro tenía hambre, así que tomó una probada del tazón más grande. Y dijo, esta avena está muy caliente. Luego tomó una probada del tazón mediano. Esta avena está muy fría, ella dijo. Luego probó el tazón más pequeño. Esta avena está perfecta. Y se comió toda la avena. Ahora Ricitos de oro estaba cansada, así que se sentó en la silla más grande. Y dijo, esta silla es demasiado grande. Después probó la silla mediana. Esta silla también es demasiado grande, ella dijo. Así que se sentó en la silla más pequeña. Esta silla es perfecta, dijo Ricitos de oro. Pero la silla se rompió. Ahora Ricitos de oro estaba aún más cansada. Así que subió las escaleras y ahí encontró tres camas. Se acostó en la cama más grande y dijo, esta cama es demasiado dura. Luego probó la cama mediana. Esta cama es demasiado suave, dijo la niña. Entonces se acostó en la cama más pequeña. Esta cama es perfecta, dijo Ricitos. Y se quedó dormida. Pronto los tres osos llegaron a casa. Alguien estuvo comiendo de mi avena, dijo Papá Oso. Alguien estuvo comiendo de mi avena, dijo Mamá Osa. Alguien estuvo comiendo de mi avena y se la acabó toda, gritó el oso bebé. Alguien estuvo sentado en mi silla, dijo Papá Oso. Alguien estuvo sentado en mi silla, dijo Mamá Osa. Alguien estuvo sentado en mi silla y la rompió, dijo el oso bebé. Alguien estuvo durmiendo en mi cama, dijo Papá Oso. Alguien estuvo durmiendo en mi cama, dijo Mamá Osa. Alguien estuvo durmiendo en mi cama y aún está ahí, gritó el oso bebé. Grisitos de oro se despertó y vio a los tres osos. ¡Auxilio! Gritó. Y salió corriendo hacia el bosque. Nunca más regresó a la cabaña. Fin. El león y el ratón. Había una vez un león que dormía cuando un ratoncito comenzó a correr por encima de él. Esto pronto despertó al león, quien con sus enormes patas atrapó al ratón y abrió sus mandíbulas para tragarlo. Discúlpame, oh gran rey, dijo el ratoncito. Perdóname esta vez. Nunca lo olvidaré. ¿Quién sabe lo que pueda hacer yo por usted alguno de estos días? Al león le divirtió tanto la idea de que el ratón pudiera ayudarlo, le abrió su pata y lo dejó libre. Poco tiempo después, el león cayó en una trampa y los cazadores que deseaban llevarlo vivo con su rey lo ataron a un árbol mientras iban en busca de una carreta para llevarlo. Justo entonces, el ratoncito pasaba por ahí y al ver al león en tal apuro, fue hacia él. Y pronto rolló las cuerdas que ataban al rey de la selva. No estuve en lo cierto, dijo el ratoncito. Las pequeñas amistades pueden llegar a ser grandes. El niño que gritó el lobo. Hubo una vez un pastorcito que cuidaba de sus ovejas al pie de una montaña cerca del oscuro bosque. Se sentía muy solitario trabajando ahí todo el día, así que se le ocurrió un plan por medio del cual podría tener un poco de compañía y mucha diversión. Corrió hasta las afueras de la aldea gritando ¡El lobo! ¡El lobo! Y los aldeanos fueron corriendo a verlo. Algunos quedaron a su lado por un buen rato. Esto le agradó tanto al niño que unos cuantos días después volvió a hacer lo mismo. Y de nuevo, los aldeanos fueron a ayudarlo. Pero poco después, en verdad un lobo salió del bosque y empezó a asustar a las ovejas. El niño desde luego gritó ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Aún más fuerte que antes! Pero esta vez, los aldeanos que habían sido engañados en dos ocasiones pensaron que una vez más el niño estaba mintiendo y nadie corrió en su auxilio. Así que el lobo se dio un banquete con las ovejas del pastor y cuando el niño se quejó, el hombre sabio del pueblo le dijo ¡A un mentiroso! ¡Nadie le cree! ¡Aún cuando esté diciendo la verdad! El ratón del campo y el ratón de la ciudad Un ratón de campo invitó a uno de la ciudad que era su amigo íntimo a visitarlo y compartir los alimentos con él. Mientras estaban al descubierto comiendo vainas de trigo y raíces de cetos el ratón de la ciudad le dijo a su amigo ¡Aquí vives! ¡Una vida precaria! Mientras que donde vivo es el cuerno de la abundancia estoy rodeado de todos tus lujos y si vienes conmigo como deseo que hagas podrás disfrutar de muchas exquisiteces. El ratón de campo se convenció fácilmente y fue con su amigo a la ciudad. A su llegada el ratón de la ciudad le puso en frente pan cebada, frijoles, higos secos, miel, pasas y por último trajo un exquisito trozo de queso en una canasta. El ratón de campo, encantado de ver tales delicadezas expresó su satisfacción con palabras amables y se lamentó por su dura vida. Justo cuando comenzaban a comer alguien abrió la puerta y ambos chillaron y corrieron tan rápido como pudieron hasta un agujero tan pequeño que los dos apenas cabían en él apretados. Apenas iban de regreso cuando alguien más entró a tomar algo de una a la cena ante lo cual los dos ratones más atemorizados que antes huyeron y se escondieron. Al final el ratón de campo casi muerto de hambre le dijo a su amigo Aunque preparaste para mí todo este festín debo dejar que lo disfrutes tú solo está rodeado de demasiados peligros para complacerme. Prefiero mis tierras descampadas y las raíces de los cetos donde puedo vivir seguro y sin miedos. Es mejor tener poco pero seguro que mucho rodeado por muchos peligros. El perro y su reflejo Un perro al cual el carnicero le había arrojado un hueso corría a toda prisa hacia su casa con su premio. Al cruzar un angosto puente por casualidad al mirar hacia abajo vio su propio reflejo en las quietas aguas como en un espejo pero el ambicioso perro pensó que estaba viendo a un verdadero perro que llevaba un hueso aún más grande que el suyo. Si se hubiera detenido a pensar se habría dado cuenta pero en lugar de pensar soltó su hueso y saltó sobre el perro del río solo para encontrarse nadando y para llegar a la orilla y salvar su vida. Al fin logró salir del agua. Mientras permanecía triste al recordar el delicioso hueso que había perdido pensó que había sido un perro muy torpe. Ser ambicioso es algo muy tonto. El granjero y sus hijos Un padre a punto de fallecer quería asegurarse de que sus hijos dieran la misma atención a su granja que él había dado. Un día los llamó y en su lecho de muerte les dijo ¡Hijos míos! ¡Hay un gran tesoro escondido en uno de mis viñedos! Los hijos tras su muerte tomaron sus palas y picos y con cuidado excavaron en cada porción de sus tierras. No encontraron tesoro alguno pero los viñedos recompensaron su labor con una cosecha extraordinaria y súper abundante. El trabajo duro trae sus recompensas.